Bienvenidos, bienvenidas de regreso al Plantibro Podcast. Estamos aquí para la segunda parte del episodio con Carlos Romo. Si no escuchaste la primera parte, vete a la primera, escúchalo para que sea algo continuo, para que tenga sentido. Y nada, estábamos platicando justamente de Head & Shoulders, de fuentes de TikTok, de cosas muy interesantes. Pero bueno, entonces otra vez, bienvenido Carlos. O sea, digo, tampoco vamos a introducirnos otra vez, porque la idea es que escuchen el primero. Entonces, parte 2. Parte 2. Ya estamos aquí de regreso, sin introducciones. ¿Te sientes bien? ¿No quieres ir al baño? Excelente. ¿No tienes sed? ¿Todo bien? Sí, se me va a caer el agua, pero no, todo bien. Ok, si no, digo, podemos cortar en cualquier momento y sirves agua. Claro. Entonces regresamos a la parte teórica de una vez. Entramos ya con el jugo. Y Diego nos dijo otra pregunta. Es un jugo de colitis, pero habías dicho que la quitaron, ¿no? Pues, este, es que sabes que es más tema de alguien, de un gastroenterólogo. Y de verdad, bueno, podemos abordarlo desde el tema de, este, síndrome de intestino irritable, un poquito. Este, las personas que, bueno, ya podemos. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿sufro de colitis? ¿Ya? ¿Sufro de colitis? ¿Cómo me ayuda el verano para esta condición? ¿Cómo me ayuda? O me perjudica. También se vale de los dos lados. Exacto. Es que, mira, si te refieres a una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, hay que estar, este, en contacto 100% con tu gastroenterólogo que te diagnosticó, este, y, pues, tú ir viendo cómo va tu alimentación. Hay un, hay una, una enfermedad también que da muchos problemas intestinales, que es el síndrome intestino irritable, y es muy común, mucha gente es diagnosticada con esto. Este, este, el problema es, a veces, este, los alimentos de carbohidratos muy complejos y difíciles de absorber, este, difíciles de digerir. Eh, estas personas sí van a tener problemas con algunos alimentos de origen vegetal. Eh, para digerirlos va a causar, este, inflamación como, este, distendimiento abdominal. Eh, sobre todo alimentos, por ejemplo, las espinacas, el brócoli. Hay alimentos que pueden causar muchos gases, van a irritar a mucho a estas personas, a las personas que viven con, eh, síndrome intestino irritable. Y, y, pues, sí, es más que cualquier receta, es como prueba y error también. Porque, como a ti te puede inflamar las lentejas, a mí me puede venir bastante bien. También, estamos viendo que viene mucho, también tiene muchísimo que ver, los probióticos, eh, bueno, la microbiota intestinal, que creo que hablamos en algún episodio de esto. Este, este, ¿qué tipo de bacterias tienes tú en tu intestino? Porque muchas bacterias tienen el, la capacidad de digerir muchos alimentos y otras que no tanto. O sea, depende de cómo esté colonizado tu intestino, también va a determinar qué tan bien puedes procesar algunos alimentos y otros no. Y otra, eh, también es posible ir, o sea, cambiar tu microbiota o mejorar tu microbiota. Claro. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Sabes más o menos? Sí. A ver, dinos. Es un tema también que me fascina muchísimo, la microbiota. Este, este, es un, la microbiota se da principalmente por tu estilo de vida. Desde que naces, ya tienes dos opciones en las que estás alterando tu microbiota. Si es, este, por cesárea, vas a tener diferente microbiota que si naces por parto por vía vaginal. Bueno, no sé si puedo decirlo, ¿sí? Sí, claro, pene, vagina. Entonces, este, ya desde ahí, por ejemplo, por el canal vaginal, ya un bebé empieza a obtener diferentes tipos de bacterias que son buenas para el bebé. Si das lactancia, vas a dar muchas buenas bacterias para tu, para tu bebé. Entonces, de ahí también sale esta teoría que la lactancia, regresamos al tema de la lactancia, que es raro. Este, la lactancia materna puede proteger de muchas enfermedades al bebé a largo plazo. Por la introducción, imagínate que este bebé no tiene contacto con ninguna bacteria, viene de un medio estéril. Entonces, si lo primero que coloniza su intestino es, este, el canal de parto, la leche materna, por ejemplo, la piel de la mamá también tiene bacterias, bacterias buenas que, este, van a colonizar el intestino. Bueno, ese bebé está formando, este, un ejército de bacterias buenas para su vida a largo plazo. Versus, un bebé que nace por cesárea, la primera bacteria que va a agarrar, pues, va a ser del medio ambiente. Sobre todo si no, si no se le pega a la mamá y, bueno, otras técnicas ahí del parto. Y se le da biberón. Entonces, las bacterias que van a estar entrando de ese bebé son, pues, lo que le pusieron ahí a la lata de leche y lo que hay en la mamila del biberón, ¿no? Entonces, este, desde ahí se empieza a seleccionar la microbiota que una persona va a tener. Después, este, el estilo de vida. Si alguien corre, si alguien hace ejercicio, si alguien se alimenta de manera saludable. Todo esto va a modificar la microbiota. También medicamentos que tomes, padecimientos que tengas, todo, 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 absolutamente todo. Es prácticamente una huella digital de ti, puesto en bacterias. Las bacterias, este, van a dictar si tú tienes una enfermedad, si tú tienes intolerancia a algunos alimentos, si, todo, 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 todo. Es un tema increíble que apenas está en pañales. O sea, lo acabamos de descubrir hace 10, 15 años. O sea, bien para empezarlo a estudiar. Ya tenemos conocimiento de la microbiota desde antes. Pero así bien, bien para decir, oigan, ¿qué onda con esto? ¿Por qué hay tantas bacterias? ¿Y qué son? ¿Por qué están ahí? Si es algo muy nuevo y es algo, pues, increíble. Ya, ya. Y es un tema muy, muy, muy sonado. Hasta incluso lo he visto mucho en otros podcasts. Porque tiene mucho que ver con el prevenir enfermedades crónicas o enfermedades mortales. El que tengas una buena microbiota. También, bueno, antes de decirte lo que te quería decir. Hay un libro que se llama Fiber Fueled. No sé si lo hayas escuchado. Sí lo he escuchado, no lo he leído. No, yo tampoco lo he leído. Pero hay que leerlo. ¿Con qué lo voy a recomendar? Porque sigo al médico que lo escribió. Se llama Will y tiene un apellido como ruso bien complicado. La verdad no lo sé pronunciar. Pero ojalá lo podamos poner aquí. Y el isolo de Fiber Fueled lo que sí ha hecho es escuchar sus podcasts. Y habla justamente de cómo la alimentación, los alimentos, lo que consumes, afecta directamente a tu microbiota. Y eso afecta a todos los aspectos de tu vida y de tu salud. Que es algo súper importante. Es nuevo y no es tan popular todavía. Pero que es sumamente, sumamente importante. Entonces, dime, dime. Prácticamente, o sea, el punto clave es las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Bueno, sí, están un poco perdidos de qué es la microbiota y todo eso. Prácticamente son bacterias que son muchísimo más que nuestras células que viven en nuestro intestino. O sea, esa es la microbiota. ¿Cómo que son más que nuestras células? Sí, o sea, si tú quitaras todas tus células que conforman a Rubén y las pusieras en una balanza. Y pusieras todas las bacterias que viven adentro de ti, son muchísimo más las bacterias que viven adentro de ti. Ok. Que células tuyas. Eso está cañón. Entonces, ¿quién en realidad está colonizando a quién? O sea, ¿quién está dentro de quién en realidad? Ya, ya, ya. Si hay más bacterias que yo, qué extraño, ¿no? Sí, está muy extraño. Pero el punto es, las bacterias que tenemos adentro de nuestro intestino se van seleccionando dependiendo de nuestra alimentación. Por ejemplo, si tú tienes 100 especies de bacterias y tú estás consumiendo muchas azúcares o muchos carbohidratos simples, vas a empezar a alimentar a esas bacterias. Entonces, pues las bacterias que tengan más alimentación, que tengan más recursos, más nutrientes, pues van a proliferar más, van a reproducirse más que las que tengan bajos nutrientes. Entonces, por eso las bacterias, la microbiota de alguien que padece o que vive con obesidad son tan diferentes que las de una persona delgada que hace ejercicio y que, por ejemplo, consume vegetales, frutas, todo esto. Porque, y por eso también es tan difícil de tratar la obesidad. Porque no nada más es como se creía de ahí, pues nada más come sano. No, porque ya hay un fondo, un trasfondo muy grande aquí. Entonces, este, esta persona que vive con obesidad se dedicó o tuvo en algún punto de su vida, este, mucha ingesta de azúcares, alimentos procesados y tal vez, puede ser, es una teoría todavía, pudo estar seleccionando las bacterias malas en la microbiota. Y, al mismo tiempo, estas bacterias malas parece ser que influyen en nuestra toma de decisiones, de nuestro estado de ánimo, en nuestra motivación, todo. Entonces, se hizo un estudio en el que una, pusieron, este estudio no es vegano, pero pusieron a dos ratas, este, en el que una, pues, tenía obesidad. Y otra era muy flaca. Entonces, le hicieron un trasplante fecal. Esto es, este, creo que hablamos de esto antes. Ah, y de hecho, te iba a sacar ese tema ahorita, pero sigue, sigue. Pero sí, o sea, suplementaron a la rata gorda o obesa con el, las heces de la rata flaca. Este, y, y, pues, sí, su obesidad se redujo bastante y empezó a hacer más fit. Un ratito. Justo, justo. Y iba a llegar ese tema porque sí lo platicamos, no me acuerdo en qué ocasión, pero lo platicamos. Y también, digo, aquí también podemos hablar libremente y cagarla, ¿no? Entonces, voy a decir una fuente de TikTok, pero justamente estás tú aquí para poder discutir este tema con más profesionalidad. Vi en TikTok, en el podcast de Joe Rogan, como dieron el ejemplo, ¿no? Hablando de la microbiota, igual con un experto, usaron el trasplante fecal. Por ejemplo, decía Joe Rogan, entonces, si a mí me pasan la caca de un vegano y hacen ese trasplante, yo tengo la microbiota de ese vegano y ya estoy súper, súper sano, ¿no? Mira, pues, es un tema, todavía no se han hecho muchos estudios de, por ejemplo, ahorita lo, creo que se está haciendo ese estudio de la obesidad en humanos. Pero hasta ahorita lo único que tenemos de trasplante fecal de humano a humano aprobado, ya bien estudiado, es por una diarrea que es por una bacteria que se llama Clostridium. Que ahí sí lo que hacen es poner bacterias buenas de alguien más por trasplante fecal y se resuelve la infección, se resuelve la diarrea por este Clostridium. Y eso es lo que hasta ahorita tenemos con el trasplante fecal. Pero, este, para poder seleccionar una nueva microbiota, es un tema muy complicado, o sea, ¿qué tanto puedes alterar? ¿Qué tanto puedes mejorar si usas trasplante fecal de alguien? No sé, o sea, vamos a tener que investigarlo, vamos a tener que... Es experimentos, ¿no? Sí. ¿Quién se apunta primero? Échame tu caquita, métemela por ahí. Ay, Dios mío. ¿Tienes baño? No, ponlo aquí. Ay, qué asco. Se escucha desagradable, se escucha desagradable, pero al final... Entonces, ¿no? Todos cagamos, o sea... Claro. Pero no por eso te lo comes. No, pero no te lo comes, güey. O sea, trasplante fecal se huyó. Viene, o sea, se... Consumen cápsulas. Ah, ¿sí te lo comes? Sí, sí, sí te lo comes. ¡A la madre! Este, entonces, este, sí. Yo me lo imaginaba más como un supositorio. Que, bueno, o sea, por ejemplo, para poder empezar a seleccionar bacterias buenas en el intestino, primero, este, se tienen que matar a las que hay ahí. Entonces, a veces hacen, este, una... Un pretrasplante con antibióticos de amplio espectro, este, que es algo que, pues, está muy mal visto entre los médicos, así como utilizar antibióticos para una razón que no sea una infección. Y que califique para dar antibióticos. Entonces, este, primero se da un... como un barrido con antibióticos y ya después se hace el trasplante fecal para que puedan instalarse ahí las bacterias. Y es por eso que es terrible porque, por ejemplo, para enfermarte a veces con... que te da diarrea basta con súper poquita cantidad de bacterias. Pero, por ejemplo, para seleccionar bacterias buenas, tienes que estarte tomando ahí los probióticos todos los días. Ya. Porque, no sé, como que no les interesa mucho así quedarse. Entonces, o sea, las bacterias malas tienen mecanismos de invasión. Tienen, este, proteínas dedicadas a invadir un cuerpo. Sí. Y los probióticos, pues, tienes que meter millones, billones para que puedan instalarse ahí en la microbiota de un ser humano. Entonces... Y en general así es la vida, ¿no? O sea... Como los probióticos. Lo difícil, lo que quieres así, te cuesta un chingo. Y lo que... pues, lo que no. O sea, comer comida chatarra es fácil. Claro. Ponerte, no sé, poco saludable es fácil. Claro. Pero estar fit y saludable es más difícil, ¿no? Lo mismo con los probióticos. Lo mismo con los buenos, está cabrón teniendo los que se queden. Y los malos, en frío. Luego, luego. Luego, luego. Ok, muy interesante, muy interesante. ¿Tenemos ahí algún problema con la cámara? No. No, todavía, todavía, todavía. Entonces, este... Prácticamente, terminando el tema de la colitis, tu grito de sedativa Crohn, más con el gastroenterólogo, tuve también seleccionando, viendo qué te afecta más, qué te afecta menos. Y en cuanto a el síndrome intestino irritable, creo que tiene que ver más con eso. O sea, que si tus bacterias están capacitadas o son hábiles para poder degradar cierto tipo de comidas o no, va a influir mucho eso. También, mucha gente, justo que empieza una dieta basada en plantas, se siente súper mal las primeras semanas porque no está acostumbrado al consumo de fibra. Entonces, también viene de ahí. La microbiota y las bacterias que hay dentro, que se encargan de degradar y de descomponer la fibra, pues casi no había habido antes. Ya. Entonces, cuando empiezan, ah, sí, ahora voy a comer brócoli, ahora voy a comer mucha ensalada. Es demasiado. Las bacterias de, hey, párale. Sí. Sí, pues a mí me pasó, creo que sí te conté. Sí, sí, que al principio, pues no, más, sí estaba bien estreñido. O sea, como que al principio, los primeros días, no sé, o sea, como que sí me costaba decir, ay, ¿qué está pasando? Como que es demasiado ahí acumulado y no sale bien. También sí fue como un malestar, me inflamé un poco, pero no tiré la toalla luego, luego, que eso también es clave. O sea, siempre le batallas. Cuando es algo nuevo, le vas a batallar, sea lo que sea. Entonces, no tiré la toalla, le seguí y como mi cuerpo, supongo que es algo de microbiota, algo pasó ahí, que se acostumbró y pasó de ser muy molesto unos días a que funcionara todo de maravilla. Claro, claro. Y pues sí, es nada más dejar que se acostumbre un poquito más a la fibra, que, bueno, cuando empiezas, sí lo sobrecargas. Entonces, nada más, igual y darle un poquito más tranqui a la fibra al principio, como consejo. Igual y, no sé, empezar más con fuentes de proteína pura, así casi como el tofu, que casi no tiene... Tofu, sí, seitan. Ajá. ¿Soya texturizada tendrá fibra? Sí, creo que es aislado de proteína. Entonces, yo creo que tiene... Si tiene muy... Va a tener muy, muy poquito. Ok. Entonces, sí, empezar así como alimentos más y poco a poco ir introduciendo vegetales, frutas. Bueno, las frutas si ya consumías, pues, lo mismo, ¿no? Sí. Poco a poco. Que al final se recomienda, creo que de 30, 40 gramos de fibra. Bueno, depende de la persona, del peso y de tu actividad física y demás. Pero entre un hombre sano promedio de Estados Unidos, esto lo vi en un estudio de por allá, de 30, 40 gramos de fibra al día. Y creo que los... El americano promedio consume cuatro. Ajá, ajá. O algo así, tres, güey. Sí, es que... Y, por ejemplo, viene del pan, que el pan refinado ya le quitaron toda la fibra. Sí. Y el arroz blanco ya le quitaron toda la fibra. Entonces, sí, realmente alcanzar niveles óptimos de fibra sin... Si no eres una persona basada en plantas, está muy difícil. Y es importante y no lo notas. O sea... No lo notas jamás. No te das cuenta que te hace falta fibra. Exactamente. Así que, si no eres vegano, uno, qué chingón que esté escuchando un podcast de veganismo y a base de plantas, qué mente tan abierta y qué fregón. Y dos, checa tu fibra. Checa tu fibra y que tengas un buen... Una buen ingresa de fibra. Increíble. Pero bueno, entonces con eso podemos concluir el tema de la colitis. Ah, claro, sí. Súmamente importante lo que dijo al principio, que consultes con un experto. Y una respuesta súper válida. Sí. Si ni tú y yo podemos responder, lo que con un experto. Te digo, es tema muy enfocado en gastroenterología. Sí. Que ya... Si yo tengo un consejo que iba a decir, no manches, ni al caso, tal vez, o tal vez sí, muy bien, pero... Y otro aprendizaje que puede salir de esto es, a ver, tampoco vas a obtener la respuesta de redes sociales a todos tus problemas. Porque luego te ponen preguntas bien complejas y digo, no manches, tampoco, o sea... No, o sea... Ve con un médico, por favor. Yo no te puedo responder eso. Entonces, ojo, no saques todas tus respuestas e información de redes sociales. Claro. Listo. ¿Qué otra pregunta traemos? De la soya. Piden mucho así como mitos y verdades de la soya, la soya es transgénica y si es para comerse de todos los leyes. Ok, ok. Vamos a platicar un rato de la soya. Vamos a concluir con esto la sonda aparte, porque siento que hace un ratote platicar de la soya. Pero sí, fíjate que me atacan mucho a mí con eso personalmente. Me voy a desahogar contigo. Siempre es como... Pues yo me baso mucho en la proteína, en la soya, en mis fuentes de proteína. Y siempre, pues, güeyes, ¿no? O sea, siempre hombres así diciendo de que... De que, hey, pero la soya es una mala fuente de proteína y es transgénica. O me dicen de que, oye, pero es genéticamente modificada. Oye, pero para la... Ah, para la tiroides, súper pésimo consumir soya, no sé qué. Entonces, a ver, vamos a aclarar un poquito. Entremos en el tema de la soya. Ok. La soya es, este... Bueno, para empezar con lo de la proteína, ¿no? Es una muy buena fuente de aminoácidos. Es muy completa la soya. Entonces, por eso, qué bueno que usa la soya como fuente de proteína. Porque tiene un perfil muy completo. Por ejemplo, hay gente... Bueno, muchos nutriólogos dicen de... Ah, nada más hay que cuidar los perfiles. De la proteína para... Perfiles de aminoácidos para poder consumir proteínas completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces lo que se hace es combinar frijoles con arroz y todo. Pero, por ejemplo, la soya tiene muy buen perfil. Está completa, sí. Está completa. Entonces, este... Para empezar ahí, buena fuente de proteína, buena absorción, ¿sí? En segundo, ¿qué más? ¿Transgénica? Transgénica. Mencionan mucho eso. No lo entiendo al 100. Ok. Es como genéticamente modificados, ¿no? Sí, mira. Aquí, bueno, creo que también lo hablamos la vez pasada. La mayoría de la soya que se produce también es para el ganado. Entonces, este... Ahí sí, pues, prácticamente les vale. Sí. Como venga la soya. Porque a veces producirla... Lo genéticamente modificado es, por ejemplo, que resista más a las bajas temperaturas. Que... Este... No sé. Contra un tipo de plaga. Digo, otra vez. Me estoy metiendo en temas en los que no soy especialista. No soy ingeniero en alimentos. Pero tengo entendido que lo... Este... La soya genéticamente modificada principalmente va hacia... El ganado. El ganado. Pero... Para el consumo humano, que es la menor cantidad de soya producida, este, en porcentaje, tratan de no hacerla genéticamente modificada. Y también depende de la marca. También he visto productos que dicen, este alimento no contiene soya genéticamente modificada. Entonces, si te preocupa los GMOs, revisa el producto que consumes, ¿no? Pero... El problema es que los GMOs intrínsecamente no son malos. O sea, por sí solos no es algo malo. Pero el elote fue genéticamente modificado y seleccionado para ser del elote que conocemos. También el plátano. Sí. También muchos alimentos. La sandía. Las manzanas. Casi todos. Hace mil años no se parecen a las sandías que comemos ahorita. Y sí, fueron genéticamente modificados por selección natural. Pero, al final de cuentas, son GMOs naturales. Ajá. Entonces, tratar de buscar un enemigo en algo sensacionalista. Y que han puesto los periódicos gringos o los periódicos así, las revistas de cuidado con los genéticamente modificados. Creo que está un poquito de más. Sí hay... Claro que puede haber modificaciones genéticas dañinas. Pero el problema es saber cuáles. Sí. Y digo también, hablando de esto. A mí no se me hace malo. Tomemos como ejemplo el plátano. Que se haya modificado genéticamente. Porque antes la cáscara era así, de gruesa. Y era así el fruto. Y se modificó para que fuera más delgada la cáscara. Y ya tenga más fruto. No más de lo que te puedas comer. Y también, ojo ahí. Porque muchas de estas personas de que odian la soya y le tiran y demás. Y consumen carne y otros animales. A ver, la vaca está comiendo la soya genéticamente modificada. Y por ende, tú te estás comiendo la soya genéticamente modificada. Y otra, los animales son genéticamente modificados. Y eso a mí, personalmente, se me hace muy cruel. O sea, el hecho de que las vacas las hayan modificado genéticamente para el tema de la leche. Para que tengan más leche y tengan más carne. Y ya son monstruotes así que no se pueden ni mover. Se les rompen las piernas. Están malos. Eso está muy feo de ver. Y también me ha pasado que lo usan como argumento los granjeros. De que, oye, pero tengo que quitar al becerro. Porque, ah, no, no. Sí, le quito al becerro porque su leche le alcanza para el becerro. Y le alcanza para los humanos también. Y está a punto de explotar la vaca. Y si no la, si no se con la leche. Si no la ordeñan. Si no la ordeñan, pues, se muere o explota o se inflama. La mastitis. Y dices, ok, sí, es verdad lo que estás diciendo. Pero ve el grado de enfermedad humana. De modificar un animalito a tal grado. De que está a punto de reventar, de explotar, de inflamarse. De sufrir a tal grado. Claro. Por la industria. Sí, igual en estos casos no es como que hayan seleccionado in vitro que los hayan modificado. Tal vez sí, no sé. Pero exactamente seleccionan, fueron seleccionando a través de muchos años cuáles producían más leche. Sí. Y que necesitaban menos, ¿no? También está el argumento este de, si hay una vaca feliz, entonces produce más leche. Si hay una vaca triste, entonces produce menos leche. Ok. Pero al final de cuentas, está produciendo justo por muchísimo más leche por nuestra selección. Exacto. De animal, ¿no? Sí, yo creo que eso de la vaca feliz o triste, que pues más o menos, aplica en una granjita como que muy rural, ¿no? Que tengas a dos vacas, no, que no sean next men o que no sean bitches, cosas raras. Y ahí a lo mejor puedes experimentar con eso, pero ya cuando le metes tanta cosa y tanta manipulación humana, no sé, eso es la vaca feliz. Que claro, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos granjeros que están muy en contra del veganismo es porque ellos ven a su granjita feliz, ¿no? Y no, igual y no pueden imaginárselo industrializado. Claro. Y creo que es muchísimo más terrible. Que, ojo, no estamos diciendo que la granjita feliz también sea buena, sino que... Es menos mala. Sí, sí. Y otro punto, porque ese argumento de la granjita feliz siempre sale en las conversaciones. Es un porcentaje minúsculo, o sea, minúsculo. Actualmente no me lo sé, pero la última vez que chequé era un 2%, ese porcentaje de granjitas. Y sigue bajando, te voy a decir por qué. Porque como pasa en este sistema capitalista es que la granja grande, la granja con dinero, va y compra la granja pequeña y la junta a su capital, a su flujo de dinero. Porque esos son los que son dinero. Entonces, cada vez hay menos granjitas rurales bonitas porque llega el gigante Mark aquí y lo compra. Entonces, pues, cada vez es menos ese ideal que nos pintaban en Kinder en los libros de que los animales son felices en la granja y que existen esas granjitas rurales. Entonces, ojo ahí. Hay que ser más críticos con eso. Justo fui a la Huasteca el año pasado, o este año, no me acuerdo. Y sí, había letreros que decía, inserté marca aquí y decía, compro cabezas de ganado, algo así. Entonces, sí. Entonces, igual está el granjero que cría sus vácuadas. Y las vende. Ajá, las vende o llegan y compra la industria más grande y la compra y venga el che para acá. Ajá, justo. Y hay un libro que se llama Eating Animals, Comer Animales, de Jonathan Safran Fowler. Justo tiene un espacio, un apartado donde habla de eso y cómo también afecta al granjero rural, por así decirlo. Que lleva un buen estilo de vida y al final estas empresas grandes le ponen trabas a estos granjeros. Costos no esperados. Compran, no sé, proveedores de alrededor. Entonces, se le complica mucho a este granjero seguir con su granja. Seguirle el paso. Seguirle el paso para que inevitablemente tengan que vender esa granjita. Aunque no quieran, aunque le tengan mucho cariño a sus animales y no la quieran vender, tengan que venderla porque no les quedó de otra. Ok. Entonces, pues sí. Poco a poco va a haber menos este tema de consumo. ¿Cómo es? No, yo no pertenezco a esas personas porque yo consumo local, ¿no? Este, ok, bueno, pero pues es otro tema. Sí, que también el tema de consumir local es un gran, gran tema cuando hablamos de medio ambiente. Rápido, o sea, de medio ambiente, un tofu, y tengo el estudio en Instagram y tengo el post con las referencias. Pero un tofu empaquetado en plástico, enviado desde Australia, o sea, Europa, es más, o bueno, menos dañino, más ecológico que un kilo de carne de tu ciudad. De tu ciudad. Así, así de fácil, para no extendernos mucho de lo local. Lo ambiental. O sea, sí, sí, lo local importa mucho más en tema de nutrición porque los alimentos están frescos. Entre más rápido obtengas esos alimentos de la tierra, más retienen sus nutrientes. Entonces tú estás obteniendo todo lo que la tierra tiene para darte, ¿no? Y ya cuando lo compras de a lo mejor de Sinaloa y viajó en camión tres días, ya perdió cierta cantidad de nutrientes. Entonces, lo local en tema de nutrición es vital, súper importante. En tema de ecología, discúlpenme, pero la carne sigue siendo la ganadora contaminante cuando hablamos de medio ambiente. Claro, sí, no, eso sí está bien documentado y no importa cuántas veces traten de refutar. Sí. No se puede, está muy difícil, de verdad. Es de los peores contaminantes. Sí, sí, sí. Bueno, qué digo, también para no solo quedarnos de que así la carne, también el cacao es de los más contaminantes, ¿eh? Y pues me encanta el chocolate. Yo también. Y la verdad sí consumo. Digo, a ver, yo no como chocolate todos los días, pero este, no sé, o sea, sí está, sí es dañino ecológicamente, pero no sé comparado. O sea, la cantidad de cacao que comemos, este, no es como que te vayas a comer 100 gramos de cacao puro al día. Justo. Y también hay que tomar en consideración que hay muchas, hay muchos factores, ¿no? Uno es la huella hídrica, es el agua que se consume. Otra es la huella del transporte. Otra es, este, la tierra que ocupa. Entonces, el cacao, discúlpeme, no me acuerdo en qué categoría está ahí arriba con la carne. No es el primero, después de la carne, pero en las demás categorías no está hasta arriba. Entonces, un ejemplo, digamos que la hídrica, el cacao está ahí con la carne, pero a lo mejor en la de misiones no está tan arriba y a lo mejor en la de tierra no está tan arriba. En cambio, la carne está en primer lugar en todas las categorías. Ganando. Ganando. Ganando el ganado como siempre. Ganando siempre. Bien. Pero, pero bueno. Entonces, la soya transgénica, ok, vamos cerrando. Tiroides, también mencionan la de la tiroides. Ah, sí, es bien importante. Justo, qué bueno que hablamos de este tema y qué bueno que hicieron la pregunta, porque creo que este año acaban de sacar un metaanálisis. Un metaanálisis es, este, alguien junta todos los estudios que se tienen respecto a algo y los junta, los analiza, los, este, los mete en la computadora, ve qué tan probable es que sea verídico los datos, qué tan probable que no. Entonces, este, este, esta persona, bueno, este metaanálisis comparó, la teoría es que la soya bloquea una, una molécula que se llama TPO que ayuda en la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, de ahí está la teoría. Sin embargo, y de hecho muchos nutriólogos, yo creo que basados en plantas porque la teoría es muy válida, quitan la soya, sobre todo en las personas hipotiroideas y si lo ven como un antinutriente. En este metanálisis, pues prácticamente revisan todos estos datos y no hay diferencia significativa. Entonces, ahora que es apenas un metanálisis, necesitamos todavía más información, necesitamos todavía más, o sea, como para poder decir si no hay bronca, mejor otra vez consultarlo con tu nutriólogo de base, consultarlo con tu médico de base. Sí hay un pequeño riesgo ahí con la hormona tiroidea, sobre todo para las personas que ya padecen el hipotiroidismo, pero una persona sana no hay prácticamente diferencia significativa. Este, pero papá, te hago una pregunta. Ah, perdón. Este, no te disculpen. Está haciendo todo bien, güey, perdón. Está haciendo todo bien. A ver, dijiste, ¿no hay diferencia significativa con qué? Con una persona que consume menos soya que una que consume más soya. Ok, en cuanto al bloqueo de la TPO. Ajá, este, en cuanto, no, niveles de hormona tiroidea. Ok. Que, pues, por ejemplo, he escuchado que personas que ya se suplementan con levotiroxina, que ya están en sustitución hormonal, les quitan la soya, pero realmente la soya no va a influir si ya está suplementando la hormona tiroidea, porque el problema está en la síntesis. Entonces, bueno, el problema. Entonces, este, al suplementarlo, realmente no estás, este, bloqueando nada. Ya. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pincitas, esto hay que tomarlo, este, de la manera, si tú te preocupa mucho tu tiroides y ya estás, este, en niveles bajos de hormona tiroidea, consultalo con tu médico, consultalo con tu nutriólogo de base, tu nutriólogo clínico, y, pues, platíquenlo un poco, ¿sí? Ok, excelente, excelente respuesta. Muy bien, muy bien, Carlos Romo. Pues, yo creo que con eso podemos concluir el segundo episodio de la soya. Estuvo más corto que el primero, pero en conjuntos es muy buen contenido. La verdad, también siempre preguntan en redes sociales de que, oye, ¿qué puedo hacer para empezar a ser vegano? Para no sé qué, para no sé qué. Infórmate, de verdad, hay muchísima información, este, este formato, como dice Carlos Romo, están expertos, hay libros, hay documentales, entonces. Y hay nutriólogos. Hay nutriólogos, hay nutriólogos, hay de todo, hay de todo. Entonces, pues, una vez más, Carlos, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Rubén. Gracias por, por no cobrarme, porque acá te hablo y. Y vienes con toda la disposición. Un gusto para mí. Pero bueno, esto lo hacemos por amor al arte, por ustedes. Entonces, pues nada, la verdad, estuvieron muy buenas las preguntas. Si alguien lo escucha, no, el podcast sí lo escucha mucha gente. Aproximadamente te pueden escuchar con unas 14 mil personas en este podcast. Entonces, pregunten, ¿no? O sea, pregunten para poder sacar más contenido, sacarle más jugo a Carlos, exprimirlo. Y nada, dejarles más información. ¿Alguna última cosa que quieras decir antes de irnos? Nada, siempre que tengan todas estas dudas, qué bueno que las comenten. Qué bueno que se estén informando. Sobre todo estas cosas ya mucho más técnicas como la soya. ¿Qué onda con el hipotiroidismo? Pero nunca dejen, nunca dejen de consultar al profesional de la salud. De su confianza. Porque, pues, sí, de repente podría llegar alguien que, no sé si una dieta cetogénica al hospital, súper grave, sin informarse, sin ir al nutriólogo y, pues, ya está gravísimo, ¿no? Entonces, tomen todo con cuidado, como dice Rubén. Que su principal fuente de información no sean las redes sociales. Digo, han visto el contenido del plantivo, es lo mejor, siempre tiene su fuente, siempre tiene todo. Y, pues, de ahí sí, tal vez sí. Hay excepciones, hay excepciones. Pero, pero, no soy médico, no soy nutriólogo de profesión, entonces, sí pongo las fuentes de los médicos, de los nutriólogos, pero nunca está de más, además de leer la buena información. Claro. Ir con un experto, ¿no? Claro que sí. Y ya está. Y ya está. Bueno, los queremos mucho, les mandamos un gran abrazo, sigan comiendo muchas plantas y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.